El Rey ha recibido este viernes al Comité Ejecutivo de la Cámara Navarra de Comercio. Una delegación se ha desplazado hasta el Palacio de la Zarzuela de Madrid, donde les ha recibido Felipe VI. Un encuentro que ha tenido lugar con motivo de la celebración de los 120 años de la institución cameral y de la renovación de sus órganos de gobierno hasta el año 2022. Su presidente, Javier Taberna, ha agradecido al Rey el recibimiento y le ha trasladado algunas de sus inquietudes, como la dificultad de financiación de las Cámaras de Comercio Españolas, así como la incertidumbre política y económica actual y su influencia en la economía navarra. Los representantes de la institución navarra han hecho entrega además al monarca de una selección de productos con denominación de origen navarra.